Tiende tu vuelo Triste gaviota Que así mis penas volando van Aunque en el vuelo Dejes tus plumas En las espumas Del ancho mar Cuando estés lejos En otros mares Y estos cantares no escuches ya Es porque llanto Hasta mis ojos Hasta mis ojos Vino a asomar Y si algún día te sientes sola Entre las furias de un vendaval Vuelve gaviota Vuelve a tu nido Vuelve conmigo Regresa Regresa